Y bueno, estamos de nuevo acá para conversar un ratito con Alberto Továrez, secretario adjunto de UOCRA y miembro de la CGT. ¿Cómo estás Alberto? Hola Mariano, buenas noches, voy a la audiencia. El YERIC en su informe de coyuntura mensual anunció datos de la situación del empleo registrado en el sector de la construcción y bueno, nos dejó bastante impactados sobre todo con los datos que tienen que ver con San Juan. Ya estoy complicado hoy. Con los datos que tienen que ver con San Juan. A nivel nación, la caída de empleo interanual en el sector es de un 20% más o menos, pasando de 442.000 trabajadores en marzo de 2023 a 354.000 en marzo de este año. Pero en San Juan, escuchen el dato, cayó de casi 12.300 trabajadores a casi 6.300 trabajadores. Es decir, una caída interanual del 48%. Es decir, casi la mitad de las personas que se dedicaban a la actividad hoy están pudiendo ejercerla. ¿Y quién mejor para contarnos un poquito fuera de estos números fríos que nos da el YERIC? Que vos, Alberto, que bueno, como Secretario del Junto de la OCR y miembro de la CGT, podés darnos un poquito, esclarecernos de cuál es la situación actual del trabajador en el día a día dentro del marco de esta crisis. Sí, bueno, lo que vos dices es preocupante. Es preocupante en el sector a nivel país y bueno, por ende a nivel provincial. O sea, uno, viste, como dirigente, creo que hace años que no veíamos este parate tan fuerte. La verdad que es algo muy fuerte lo que ha pasado. Y bueno, yo creo que esta situación de la decisión del señor presidente de parar totalmente la obra pública es algo que nunca he visto. Yo en 25 años que vivo en la organización sindical no lo he visto. He visto, he vivido otras crisis, pero bueno, hemos tenido un porcentaje que se cayó, pero no como se ha caído en este momento. Pensando que también en San Juan este tema de la caída, no sé si empezó en diciembre, porque cuando empezó el proceso electoral y ya había propuestas de parar la obra pública y ya empezó a avanzar en las PASO, el candidato que, bueno, terminó ganando, pero que tenía esa propuesta. ¿Empezaron muchas empresas constructoras a preparar o empezaron los despidos o las desvinculaciones, te diría, en el último trimestre, en agosto? ¿En qué momento empezó? Porque no es algo puntual de hoy. No, 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 a fines de agosto, primero, día de septiembre, bueno, empezaron las PASO, bueno, empezaron a despedir trabajadores. Y nosotros, bueno, perdimos en ese tiempo una cantidad importante, pero después del 10 de diciembre fue catastrófico, bueno, los números dicen, lo que es diciembre, bueno, y enero se paralizó totalmente la obra pública local, que es el IPB. Y bueno, estuvimos, ojo, después entre enero y febrero perdieron mil trabajadores en menos de 45 días, de la gente tan volar, que eso fue lo otro, cuando es paulatinamente, siempre, por supuesto, que se da a entender la pérdida que notamos, pero de un golpe perder mil trabajadores en 25, 30 días, fue algo muy duro para el sector y para la Comisión Directiva y para los trabajadores constructores, ¿no? Pensando en esto, son los trabajadores registrados, ¿también hay algún índice importante de trabajadores no registrados en el sector? Eventualmente, no sé cuánto, pero no sé, me imagino que puede llegar a ser peor el dato en esos sectores, o no... Sí, sí, bueno, nosotros, si bien es cierto, hay que ser conscientes de lo que se dice y ser respetado, bueno, siempre va, Mariano, ha existido, va a existir. O sea, hay propuestas, bueno, por ahí, sí. A ver, nosotros le llamamos la mínima empresa familiar que se crea en trabajadores que nosotros representamos, que en la época, cuando está la construcción en pleno, hay muchos que le... A ver, y hay una, y cierta inversión que hay mucho, se hace en la pyme familiar, ¿me entendés? Que, bueno, con el hijo, el sobrino, y bueno, gente que por ahí ellos hacen doble changa, ponerle hasta el mediodía, agarran la otra y solamente por ahí sacan números y suele ocurrir que por ahí les conviene momentáneamente, no es lo que nosotros como dirigentes pretendemos, pero ellos para ellos hacen números y por ahí les suele ocurrir que les sale un poco mejor que un salario estando en blanco, ¿no? Tanto en la provincia como los sectores empresarios empezaron a hablar de que hay una leve reactivación de la obra pública a nivel provincial. ¿Cómo lo están viviendo los trabajadores? ¿Es suficiente? ¿Todavía está empezando? ¿Qué opinión te merece desde el sector gremial? Mira, a nosotros creo que de que asumió la nueva conducción de este gobierno, bueno, fue la preocupación y la ocupación como del secretario general de Comisión Delictiva de quien habla para poder acercarnos a dialogar y entrar a conversar con ellos para ver cómo se apaleaba esta situación. Y bueno, creo que tienen buena predisposición. Tuve la posibilidad, bueno, yo prácticamente desde que asumieron cada 15 días, cada 30 días, no estamos reunidos con el ministro Perea, donde no, creo que empezó esto entre abril y mayo, le llegamos a lograr insertar casi entre 350 y 300 trabajadores de la obra que se paralizó del IPB. ¿Sí? No es, a ver, esto dejarlo claro, Mariano, porque por ahí... ¿Solo IPB? Solo IPB, ¿sí? De las obras que se paralizaron del IPB. Hemos llegado a reincorporar casi entre 350 y 370 compañeros. No es lo que creen, pero creo de cero a ese número, es como que también empieza un poco a ser una expectativa, una esperanza de los otros que vienen de atrás. ¿Y del resto de las obras? ¿Qué se espera, qué se viene charlando, qué perspectivas hay? Bueno, sabemos que tambolar, a ver, tambolar depende del fondo fiduciario de CAMESA, que es un problema que tiene, lo sabemos, público conocimiento. Cobraron con bonos, con 9 de 38. Entonces no sabemos qué va a pasar. Y bueno, acá, a ver, todas las obras son importantes para lo que nosotros representamos, tanto el IPB, como le podemos llamar el túnel de Sonda, la ruta 40 Sur, que son los dos proyectos que, bueno, el túnel que también se paró. Llegamos a tener casi 170 compañeros y bueno, también ante las elecciones, a enero que se despidió la totalidad, no quedó nadie. Y bueno, esos son con fondos del BIC. Aparentemente, estuvimos con el ministro hace 15 días, nos dijeron que está todo dado como para que eso tenga la posibilidad que el BIC mande la plata, porque la plata está, no son con fondos nacionales. Así que bueno, seguimos con la esperanza y la expectativa que eso llegue lo más pronto que se pueda, como para que se le pueda solucionar a la gente que se representamos. Si bien entiendo que la construcción es una actividad en donde los trabajadores están acostumbrados a tener periodos sin trabajo, porque termina una obra, empieza otra, cuando a veces no están totalmente en relación de dependencia, más el sistema está armado en ese estilo, el promedio de meses que llevan ahora, es decir, en estos niveles de actividad, no es normal, digamos, cuánto puede estar un trabajador entre que está en una obra y arranca en otra. Y nosotros sacamos un cálculo, Mariano, creo que la obra del IPB está estipulada en un plazo de 8 meses y un año. Varios de, ponele, un promedio de 100 casas, 80 casas, se estipula así. Bueno, veníamos, se termina esa y la iba alargando otra tanda. O sea que entre 60 y 90 días el trabajador en un impas que hacía para volverse a reintegrar a una obra que licitaba el gobierno de la provincia, ¿no? La obra pública. Obra privada. ¿Estamos en la misma situación? La misma. No, no, no. Y si la obra privada, bueno, a ver, creo que esto en definitiva los perjudica a todo sentido, porque aquel inversor privado que decide los materiales de público conocimiento, la vez pasada escuchamos un dato, el metro cuadrado casi un millón de pesos, imposible. Sí, difícil, difícil, difícil avanzar en el punto. Pensando en dos o tres temas de la ley bases, algo bastante discutido, ¿qué posición o qué opinión tienen respecto de la entidad gremial sobre el capítulo de la promoción del empleo registrado? También esto que le dicen la reforma laboral, el capítulo de reforma laboral. A ver, la verdad que, Mariano, yo te lo puedo decir con toda franqueza. Uno como dirigente siente la necesidad. Sé que por algunos expertos de la economía, de esta cuestión, dicen que RIC, bueno, aparentemente creo que perjudicaría. Hoy el trabajador creo que nosotros como dirigentes necesitan el trabajo ya, mañana, ¿me entiendes? Creo que eso también está la gente nuestra en el tema legal, viéndolo, pero bueno, creo que no hay tiempo para ver. La letra chica creo que se puede ver con el tiempo, pero hoy necesitamos la letra grande. La letra grande le puedo llamar como dirigente que la gente que nosotros representamos pide trabajo y pide trabajo ya, porque son padres, familia. Es duro, es duro. Yo, a ver, no me quejo de lo que yo represento, porque creo que lo elegí, para eso estamos. Pero los relatos, nosotros creo que tenemos la posibilidad, creo que lo mejor que nos puede pasar de la cara casi todos los días con los trabajadores. Y son relatos, Mariano, que lamentablemente se le pone la piel de gallina. Pensando también en el tema de la ley OASES, hay un tema que es el fondo de cese laboral, que es algo que se utiliza, digamos, o se basa en una herramienta similar que está en la actividad de la construcción. Entienden desde el sector, deben haber conversado con algunos otros representantes sindicales, que les deben haber consultado sobre el tema, que esta herramienta puede ser favorable para otros rubros o actividades, independientemente de la construcción. La verdad que es una respuesta media brillosa, porque nosotros, a ver, si te digo que estamos cómodos con esta situación, que hace tiempo que muchos querían ampliar la situación que tiene el sector. Pero bueno, yo creo que respeto por los gremios hermanos que tenemos, que lamentablemente son decisiones que hay que tener mucho cuidado al decir. Yo no puedo, con todo respeto, porque sería perjudicar o que la opinión mía caiga mal en otros compañeros. Así que bueno, creo que son decisiones de cada rama sindical que tratan de sentarse con sus cámaras respectivas como para poderle definir cuál va a ser la situación de aquí en más. La CGT le hizo un pedido a Uñac para que los senadores desde el Congreso actúen sobre los despidos en Radio Nacional y el Correo Argentino. ¿Tenés algún comentario, opinión respecto de eso? Sí, eso bueno, lo planteó el Secretario General Eduardo Cabello con la comitiva CGT. Sí, que pidiendo, porque bueno, sabemos también, bueno, que nuestro conductor, tanto a nivel UOCRA como CGT, está preocupado por la situación de los despidos de algunos compañeros estatales, que son los compañeros del Correo. Creo que bueno, muchos otros gremios que han sufrido despidos, como hemos despedido, o sea, no es la cantidad nuestra, pero bueno. Y eso creo que también la preocupación está en la CGT y bueno, quien conduce en este momento, que Eduardo Cabello, es saber que esta situación es más que preocupante. Y pensando más, mirando San Juan de arriba y comparándolo a nivel nacional, probablemente estás más informado y nos podés contar cómo estamos en comparación a otras provincias, no solo en la actividad que te mereces, sino en temas laborales en general y despidos pensando en todo el país. ¿Cómo? Yo creo que tengo la posibilidad de conversar con algunos compañeros transaccionales y bueno, nosotros creo que en esta situación, más allá de que está todo el país, pero están los ojos puestos en San Juan. ¿A qué me refiero? Lo que es minería. O sea, hay una expectativa grandísima de saber que esto salga, porque bueno, aparentemente, por lo que dicen los medios, los expertos en esta situación, lo que es, a ver, lo que hablamos recién, el tema de RIC, que dicen que aparentemente si eso se aprueba, sería, no sería de inmediato, pero creo que empezarían a llegar las inversiones mineras. Y eso sería, eso es bueno. Entonces, con otros compañeros preguntando cómo estamos y bueno, yo creo que, si bien es cierto, nosotros creo que con este número que te dije anteriormente, creo que se inició en conjunto con el gobierno de la provincia una reactivación que en otro lado no se habla nada. Está mucho peor que nosotros. Por lo menos nosotros hoy ya dimos un número que es por lo menos exacto, 370 compañeros reactivándose al sector. Y eso, en otras provincias, estoy en contacto todas las semanas con los compañeros, ellos nada. Ni 10 ni 20. Eso creo que a nosotros un poco es como que nos da una luz de esperanza como para poder seguir teniendo fe y confianza en esto, ¿no? O sea, el expectativo hoy está puesto en la minería desde el sector, no solo, me imagino, que a nivel de lo que vaya a ser la infraestructura que necesiten las mineras propiamente dichas, sino también la infraestructura que necesita San Juan para soportar esa actividad, ¿no? Sí, no, yo creo que, por eso que digo, creo que habrá que prepararse, bueno, creo que eso ya lo va a manejar a la gente de gobierno. Yo creo que, como te digo, yo creo que también hay que ser consciente, nosotros lo transmitimos a los compañeros en la pregunta que ellos hacen a diario. Si eso llega, creo que, ojalá que llegue lo más pronto que se pueda y que estemos a la altura de las circunstancias como para poder darle solución a la gente de gobierno y nosotros también como para que el tema de desempleo tenga la recuperación más inmediata que queremos todos. Hubo paros generales este año en relación, a ver, a estos paros generales, ¿recibieron alguna respuesta por parte de las autoridades? A nivel nacional. Bueno, de público conocimiento, ¿viste? Que, bueno, nosotros, si bien es cierto, el diálogo con la CGT no es el mejor. Creo que nuestro conductor, que es Gerardo Martínez, creo que siempre estuvo predispuesto y creo que es uno de los que se desempeña como dialoguista de CGT, la representación que uno nos toca y, bueno, creo que no nos convocaron, o sea, hicieron con este último anuncio del señor presidente, ¿viste? De esto que quiere, la mesa que quiere confrontar y un hombro, pero bueno, hay muchos que todavía están esperando el llamado. Ojalá que eso se haga porque creo que nosotros estamos, por los dirigentes a nivel nacional, que siempre han dicho, están predispuestos al diálogo. Creo que el diálogo es la mejor herramienta, Mariano, como para poder tratar de consensuar y darle salida a lo que representamos. Un ejemplo que somos nosotros los dirigentes sindicales, que son los trabajadores que están pidiendo respuesta allá. Así que ojalá que pueda ser lo más pronto, que se pueda y, bueno, que el diálogo sea el consenso como para poder que se ayude a tener la solución del empleo que todos queremos. O sea, hoy se está apostando al diálogo y te preguntaría si hay alguna medida de fuerza, como tuvimos uno en mayo, tuvimos alguna medida de fuerza, ¿se espera alguna medida de fuerza pronto? ¿Hay alguna negociación abierta y si no se consigue un objetivo, esperamos alguna otra nueva medida de fuerza, algún paro general a nivel nacional? Y eso, bueno, viste, creo que allá nosotros estamos en San Juan, son decisiones de la CGT a nivel nacional, creo que eso, por eso creo que ellos estarán esperando el llamado que dijo el presidente en el último anuncio, ¿no? Y, bueno, creo que si eso llega, ojalá que llegue, porque, a ver, Mariano, creo que esto, también hay que ser conscientes que sabemos que nosotros, muchas veces la medida de fuerza, creo que lo mejor puede ser la medida de fuerza es el diálogo, y creo que lo ha propuesto la CGT, bueno, pero lamentablemente, al no ver respuestas, y bueno, nosotros, como dirigentes sindicales, los representantes, nos piden que tenemos que pedir, que necesitamos la respuesta que corresponde, yo creo que si eso llega, creo que, y te voy a reiterar, que esto, si de inmediato, esté el empleo en pleno funcionamiento, creo que, quedará a criterio de la cúpula CGT a nivel nacional, que ir a decidir de aquí en mano. Y pensando, y para ir cerrando, porque me mata el tiempo, ¿qué medidas concretas, digamos, si tuviéramos que enumerar, dos, tres medidas concretas, está pidiendo el sector, o una, me imagino cuál es, pero, ¿qué medidas concretas están buscando, para paliar, y superar, esta crisis que hoy están viviendo? Y a ver, por lo que yo te dije anteriormente, calcula, nosotros hemos perdido, 120 mil trabajadores a nivel país, es la reactivación, es lo que más queremos, es lo que más queremos, y creo que después, se irá conversando, se irá proponiendo en la mesa del diálogo, que no sé si lo que, pero hoy urgente necesitamos eso, es lo que nos piden nuestros representantes, o sea, que acá creo que, con todo el respeto, lo voy a decir, en lo personal, que se necesita a corto plazo, una respuesta, porque esto no da para más, no da para más, como te dije anteriormente, los relatos, de trabajadores nuestros, que con una changa anteriormente, hace tiempo atrás, pagaban la luz de 35 mil, 40 mil pesos, hoy no hay changa, hoy la luz está sobre los 100 mil pesos, una alquiler está sobre los 100 mil pesos, y la situación, es calamidante, los muchachos, es como con una lágrima, que se les cae de la vista, diciendo, por favor, ayúdennos. Bueno Alberto, muchísimas gracias, esperemos que, vengan mejores noticias para el sector, que se reactive, también, que veamos cuál va a ser el nuevo sistema, para que exista obra pública, porque también se hablaba mucho de eso, y la verdad que, no sé si tienen novedades, al respecto de eso, cuál va a ser el nuevo sistema, si va a seguir, como era hasta ahora, pero, pero esperemos que mejore la situación, te agradezco por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, igual. Muchas gracias, bueno, ahora nos vamos a una tanda, y volvemos en un ratito, con otra entrevista.